El presidente Mauricio Macri acaba de llegar a Shanghái, una de las ciudades más pobladas del mundo y de China, también en el marco de esta gira que ha sido calificada como estratégica por parte del gobierno nacional y que comenzó hoy muy temprano con diversas reuniones, entre otras, esta ofrenda floral en el Gran Palacio del Pueblo, en la histórica plaza de Tiananmen, la histórica plaza de la masacre, ustedes recuerdan en 1989, en la que el gobierno chino reprimió a las distintas agrupaciones de intelectuales y estudiantes que se acercaron al lugar durante casi un mes para repudiar la inflación en ese momento reinante en China y también la política económica que les resultaba adversa. Macri estuvo junto a su esposa, Juliana Guada, en este acto de ofrenda floral. Luego se reunió con el primer ministro de China, Li Keqiang, y más tarde con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, Zhang Zhejiang. Entre los proyectos acordados en el marco justamente de los distintos acuerdos, se destacan los vinculados con inversiones energéticas, financiamiento para la recuperación del tren San Martín, un protocolo de seguridad alimenticio y la construcción de dos nuevas centrales nucleares. Macri fue recibido por Xi Jinping junto con toda la comitiva y los ministros que acompañaron al gobierno nacional a esta gira que continúa ahora en Shanghái, donde Macri asistirá a la inauguración oficial del pabellón de la República Argentina, la Feria Cial, que es el Salón Internacional de la Alimentación, importante a nivel internacional justamente por lo que implica para lograr acuerdos para todas aquellas empresas vinculadas con el agro y con la alimentación. Macri finalizará su visita en el estado de China con un encuentro que está previsto también con el alcalde de la ciudad, Xi Yong, tras esta rueda de convenios bilaterales que fueron firmados junto con los ministros participantes de la comitiva, entre ellas, claro, está el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el de Agroindustria, Burjail, y la canciller, Susana Malcorra.